Presenta Banco Formosa, confianza para tu vida Le vamos a dar la bienvenida La verdad que es un lujo poder tenerla Nosotros andás a ver como nos conocimos con Silvana Capaz que habrá sido en una ida y vuelta Ella es nacida y malcriada en la mediterránea localidad de Ingeniero Juárez Hoy ya es una formoseña capitalina de pura cepa Silvana, te saluda Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial Hola, ¿cómo les va? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Todo bien, muy bien, escuchándonos Bueno, Silvana, primero antes que nada ¿Dónde estás? O sea, ¿dónde físicamente? ¿En qué barrio? Si se puede decir, ¿no es cierto? Obviamente Sí, sí, sí Dirán tus coordenadas, por favor Estoy en el bar Rincone ahora Ah, en el bar Rincone Bueno, Silvana, antes de meternos en lo que es el emprendimiento Y cómo nace la idea, toda esa cosa Te queremos preguntar, porque para este modelo 2021 Lo estamos haciendo así ¿Qué se presente? ¿No es cierto? O sea, que nos cuente quién es Silvana ¿Dónde nació? ¿Dónde hizo su estudio? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? Ay, Dios santo Bueno, perfecto Bueno, para primero voy a contestarte lo que estabas comentando antes de cuando nos conocimos Fue en las épocas de la feria En la feria En la rural Ajá En la rural Allá por el año 2018, puede ser, creo ¿Puede ser? Puede ser Bueno, yo como ya dijiste Nací en Juárez Estuve ahí con mi infancia y adolescencia Después estuve estudiando en Buenos Aires Y hace un par de años me vine a emprender acá Formosa Capital Y acá estoy con mi emprendimiento Bueno, muy breve tu historia Silvana Así que me vas a tener que, voy a empezar a sacar los remos Y le voy a empezar a remar Le voy a empezar a remar hasta que te suelte Hasta que te suelte Contanos por qué te venís de Juárez para acá En realidad me fui para Buenos Aires para estudiar Sí Pero bueno ¿Qué te fuiste a estudiar? Me fui a estudiar Psicología Ah Sí, sí Sí Pero bueno, no seguí y bueno Me quedé un par de años más allá Empecé a trabajar y después, bueno, conocí esta técnica que me voló la cabeza Y, o sea, empecé sin querer de alguna forma Hasta que me atrapó completamente Y, o sea, me enamoré de la técnica Y comenzó como todo el emprendimiento La gente te empieza a pedir, ¿viste? O empezabas con una foto tuya de redes Y la gente te empieza a pedir y así empezás Por lo menos lo que nos pasó a nosotros fue a empezar así, ¿viste? Que nos fueron pidiendo y así arrancamos Después nos fuimos conectando con O sea, empezamos a ver qué formas de vender teníamos Empezamos a conectarnos con gente de ferias artesanales allá en Buenos Aires Y así comenzamos en toda una red de ferias Y de gente autónoma que trabajaba armando ferias O en ferias artesanales que ya había Y, bueno, nos fuimos enganchando Y así empezamos a crecer con la producción Con el producto y con las plantas Y aprendiendo un poco más cada día Sobre las plantas, sobre todo lo que tengan que ver con ferias Y los emprendimientos, ¿viste? Que es todo un mundo Que uno dice parece que es fácil Pero es todo Es hacer todo uno mismo, ¿viste? Sí Así que Silvana Sí Sí No, no, disculpame que te interrumpa Silvana ¿Cómo? Pero contanos A ver Qué sé yo El detalle de lo que te voy a preguntar ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo ese día Para encontrarte con esta vocación? ¿Cómo fue eso? Estaba viviendo en Buenos Aires Ya te encontraste acá Te tropezaste con una planta ¿Cómo fue el detalle de cómo te encontraste? Sí, fue más o menos así Más o menos así Me tropezé con la planta Contanos el detalle, por favor Estaba caminando por el parque Sacabujo en Buenos Aires Y había una chica vendiendo Y decía talleres Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es? O sea, no podía entender cómo una planta Estaba dentro de una bola y cómo sobrevivía O sea, no entendía A mí me gustan mucho las plantas de siempre Y no podía entender eso Entonces le pregunté por los talleres Y así me puse a hacer La hice Ya van a ser como seis años Y bueno, y así empezó O sea, fue literal así Me tropecé con la planta Me tropecé con la técnica Y bueno, lo hice una O sea, una actividad Vivo de esto Me encanta O sea, no Así que fue así Literalmente que me tropecé con una Con la técnica Hice los talleres Bueno, y ahí empezás a A perfeccionarte O a conocer más A leer más A ver videos ¿Viste? Y así Te vas haciendo de alguna forma Sobre la marcha A mí lo que me pasó fue Ir haciendo todo O sea, aprender todo Sobre la marcha Porque la verdad que no Nunca me hubiera imaginado Hacer esto Ni poder vivir de esto Hola Silvana ¿Cómo está? Te saludo Karen Espínola ¿Cómo te va? Excelente Silvana Contanos Estaba escuchando Que llegó a ser Un poquito difícil Para vos Pero contanos A la gente ¿Por qué fue difícil Para vos? Y bueno Y hoy en día Lo estás logrando En realidad porque No tenía conocimiento O sea, no tenía conocimiento De lo que era Vivir de esto ¿Sí? O sea, no es que No es que fue tan difícil Sino que era todo Absolutamente nuevo O sea, como que Te metés ahí Y ya está O empezás a conocer O O lo dejás ¿Viste? Lo haces como hobby No O sea, yo en ese momento Estaba en pareja Y con mi pareja Nos metimos de lleno Y bueno Los dos estábamos sin trabajo En ese momento Así que como que Nos cambió la vida En ese sentido también ¿Viste? Trabajábamos juntos Hacíamos todo O sea, producíamos juntos Todo hacíamos ¿Viste? Entonces No sé si fue tan difícil Si no es más que Más que nada Animarse ¿Viste? A ver qué es lo que querés Para tu vida Si te gusta o no te gusta Y animarse a algo nuevo ¿Viste? Y algo completamente desconocido Así que sería más que nada eso No sé si fue tan difícil Sino más bien Todo lo nuevo Que empezás a aprender Y a conocer Sobre la marcha ¿Viste? Te innovaste en esto Que es tan lindo Que son las plantas Que te da mucha paz Silvana Y contanos Silvana Mira que estamos viendo Imágenes acá De lo que son estas plantas Y la base De la planta ¿Qué sería? El más Yo le digo base nomás Porque la verdad Ella quiero que nos explique ¿Qué es esa base? ¿Y de qué es? ¿Y cómo lo hiciste? Por favor Buenísimo Sí, esto es Es una técnica japonesa Sí, o sea No es algo inventado por mí Es una técnica japonesa Que se llama Kokedama Que significa bola de musgo Esa Ese redondo Kokedama Es una maceta orgánica Está hecha con tierra Musgo, hilo Todo a mano Lo que es Innovación mía Absolutamente Es el tema del hilo La técnica original Es sin hilo Y bueno Nosotros habíamos innovado Con eso Por eso el producto Es tan llamativo ¿Viste? Y el color que le da La forma perfecta Sería, ¿Viste? Es lo que ayuda Del hilo a que quede así ¿Qué sería Silvana? Silvana sería una Una Es una maceta orgánica Es una O sea En vez de tener Una maceta de barro De Porque es grana De vidrio De plástico Esta maceta Es toda orgánica Es todo de tierra Y de musgo Y de hilo Eso es lo que le estaba Por preguntar Si es de tierra Si tiene un producto especial Si tiene tierra No, no Es de Todo una bola de tierra Ajá Tiene un pasquito verde Que se llama musgo Que es lo que la recubre Y después Es hilo de coster Hilo, 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 hilo ¿Hilo, hilo cómodo? Y lo copado también De la técnica Sí Lo copado de la técnica Es muy fácil de cuidar Yo por ejemplo Que me dedico Más que nada A hacer plantas de interior Sí Vos lo que tenés que hacer Para cuidarla Es regarla Una vez a la semana O sea, la tenés que sumergir En un recipiente con agua Y la dejás ahí un rato Quince, quince, quince o veinte minutos Que la tierra pueda absorber El agua que necesita Después la sacás Y ya la ubicas de nuevo En su lugar original Ah, bueno O sea, uno puede tener Eso es lo más copado Ah, mira que lindo Uno entonces puede tener En su departamento En la oficina Sin ningún problema Y Exactamente Y encima Le puede sacar Y lo puede Remojar un poquito Nomás en agua Y ya está Mira Una vez a la semana Una vez a la semana Sí, ese es el cuidado Por eso es tan Es tan copada Es tan innovadora Y O sea, ya la gente Le gusta tanto la técnica Porque es de fácil cuidado Dice Sí, encima llamativa Y muy original Gracias Sí, sí La verdad que sí Sí Lo que yo siempre hago También es elegir plantas Que son bien fuertes Bien duraderas Y que son para interior Es que cosa Que dure Que la gente se entusiasce Y pueda llenarse De plantas O sea, ese es mi objetivo Sí ¿Y cuáles son las plantas? Que la gente camina Tener plantas Siempre dentro de la casa Sobre todo Que son tan Tan lindas Y tan beneficiosas ¿Y cuáles recomendás Para el interior Para el interior De la habitación O en el departamento O en las oficinas Silvana Las plantas? Y casi todas las que trabajo Son O sea Para interior Definitivamente para interior Sin nada Es sol Sí con un poco De luz y de oxígeno Porque eso Lo necesitan Todos los seres vivos Pero no No sol directo En general ¿Viste? Así que Las plantas que trabajo Todas para interior Todas ¿Cuál por ejemplo? Probablemente La verdad que el sol Les hace más Y los palos de agua Las pansiberias Las peperomias Los anemas Los potus Los bambúes de la suerte También Todas plantas para interior Que no necesitan Sol directo Sí buena luz Sí buena luz Pero no sol Buenísimo Silvana Contanos Justamente vos deciste Que nos conocimos ¿Fue en la expo De acá de Formosa ¿Puede ser? Que nosotros nos conocimos Sí, sí, sí En la expo De la rural Ahí está Bueno Y es que otros O contanos A ver Obviamente fuera De esta etapa De pandemia ¿En qué eventos Participaste? Y bueno ¿Y cómo fue El A ver El recibimiento ¿Qué te decía la gente? Porque Es una cosa única No sé si te diste cuenta La gente que nos está viendo Es algo único O sea No hay No hay algo parecido Que se haya visto en lugares ¿Qué cosas En qué eventos Participaste Y qué te decía la gente Silvana La verdad es que Trato de participar En todo lo que me entero Busco la forma De estar ahí Porque a mí me encantan Las ferias Me encanta Me encanta hablar Con la gente Contarles La verdad es que A mí también Me encantan Las plantas Y Me gusta mucho Incentivar a la gente A que tenga plantas En su casa Entonces los eventos Grandes Ha sido Todas las ferias Que hay Me gusta eso Me gusta Hablar con la gente Contarles Y la verdad Que la recepción Es muy Muy linda Es lo que más Me gusta de Formosa Como la El trato Sería De alguna forma Con los clientes Con la gente Que es más directo Que en Buenos Aires Viste acá Te podés hablar más Te contactás más Y tenés un trato Como un poco más directo Con la gente Y eso la verdad Que me encanta Tengo una cartera De clientes Que son muy copados La verdad Siempre que tienen Que hacer algún regalo Ya saben Que pueden contar conmigo Y se comunican Y ese trato Cualquier duda Que tienen Me consultan Por cualquier tipo De plantas También me consultan Por cartas Disculentas O por las plantas Carnívoras Que acá no había Hasta que yo traje Así que Eso es lo que más Me gusta de acá El trato Que tengo con la gente Que puedo hablar Charlar Contarles un poco Compartirles lo que sé Por supuesto Y siempre Recibiendo Más que nada Lo que me dicen De acá Que bueno Acá tener paz Y todas esas cosas Es más Se pueden tener más plantas Es otro tipo De plantas también Que bueno Ni en Juárez Ni en Buenos Aires Así que Cada clima Y cada planta Se adaptan también A los climas De cada lugar Así que Me gusta mucho El trato directo La gente es muy amable Muy copada Así que Silvana Te quiero preguntar Te quiero preguntar algo Que ¿Qué te genera? ¿Por qué uno puede Tener las plantas? ¿Y por qué debería Tener las plantas? ¿Y qué genera Las plantas Para el ser humano? Para mí Te energizan Te dan vida Por supuesto Que también Renuevan nuestro oxígeno ¿Sí? Absorben el dióxido de carbono Nos dan oxígeno nuevo Y te cambian el ánimo Más Más si ves colores Si ves verdes O si ves flores también Que es más difícil Tener flores Adentro de la casa Pero Pero Hay algunas plantas De interior con flores Que también Viste Como que te cambian Toda la vista Y todo el estado De ánimo Muchas veces Por eso Con la pandemia La gente se volcó Tanto Se volcó un poco más Por las plantas También Ahora mucha gente Por suerte Se dedica también A las plantas O empezó a comprar Más plantas Viste Porque le ayudó mucho A sobrepasar También esta situación Del cierro Tan difícil Que estamos viviendo Así que Para mí Te cambian Todo Tener plantas El estado De ánimo Bueno La oxigenación Del ambiente Los estados De ánimo Bueno Ya lo dije Pero Así que En todo Silvana ¿Quiénes compran Tus productos Y hasta Dónde llegaron Las plantas Tuyas Las macetas Orgánicas Que lo realizás Por favor Contanos a la gente Que también Hay gente Que están queriendo Ya Porque están viendo Y están queriendo saber Buenísimo En cómo En cómo Hasta dónde llegó Y dónde llega Hasta dónde Lo llegaste a vender A qué punto Del país Lo llevaste Por ejemplo Nosotros A principio Cuando arrancamos Con el programa Hay una persona Que hacía Los mates ¿No es cierto? Los fabrican acá Y había clientes Que le mandaron Por ejemplo Foto del mate Suyo En el Machu Picchu En Barcelona En Italia O sea ¿Por dónde recorrieron Tus productos? Recorrió tus productos Y no Más internos Tienen acá En Argentina Sí Siempre Llevan para Otras provincias Eso sí Pero ahora Más que nada Están en el interior Me encantaría Algún día Poder agarrar El auto Y ir a vender Viste Por todo Por todo el interior Y tengo clientes También en algunas Partes del interior Y después Sí en varias provincias Que tampoco conocen Por lo menos Con hilo Entonces es más innovador Porque la técnica Porque la técnica en sí Existe Pero sin el hilo De color Entonces cuando ven Con el hilo De color Es como todo Más innovador Tiene otro Otra visión ¿Viste? Sí en el exterior Y bueno También me tocó Porque justamente Ahora estaba Estaba moviendo Esta es de la cena La primera cena Que habíamos organizado Nosotros justamente Para la sociedad rural En la cena ganadera Ahí en el centro de mesa Que vayas a ver La casa de quién Ahí está Y sí Se recorrió Y bueno Eso es Lo que pasa Es que ponerle Que recorra el mundo Es un poco más difícil Porque las plantas No es fácil De transportar Exactamente Pero la base Seguro que habrá ido La base habrá ido Sin ningún problema Lo que pasa Es que la base sola No se puede vender La base sola Tengo que hacer Para una planta Porque si no Después No es como una maceta Que vos le pones Una plantita ¿Entendés? Sino que Se hace para cada planta O sea Se hace individualmente Para cada planta O sea De a una ¿Entendés vos? Yo tengo que tener La maceta Primero La planta Con la maceta común Sacarla de ahí Y armarla yo Con mis manos Para cada maceta ¿Entendés? O sea No es que vos Le pones una plantita A la maceta Sino que le hago A cada plantita Sería O sea Cada planta Tiene su individual O sea No puede cambiarse Solamente esa Macetita puede tener Ah mira Ok Claro No Qué bueno Exactamente Porque Yo le tengo que armar De acuerdo al tamaño De la planta Le tengo que armar La maceta Con mis manos ¿Viste? Que es redonda Entonces Yo saco De la maceta Común Y le armo Y le armo Para cada Para cada plantita De acuerdo al tamaño De la planta Le armo yo Por eso O sea No se puede Desarmar Bien O sea No se puede vender En forma individual Sería así Para que le pongan Una plantita Porque Ah bien Muy buena aclaración Muy buena aclaración Silvana La verdad que sí Porque yo estaba pensando Bueno también Comprar la maceta Nomás Y bueno Venía a ponerle Las plantitas Pero no se puede Porque esto es Diseño exclusivo Te hace la plantita Bueno y pasa Exacto A la maceta propia Que ella te hace Con las manos Y te produce Especialmente Para cada planta Y del color Que quieras también Mira Que lindo Pues yo siempre Les recomiendo eso Viste De acuerdo a la decoración De la casa Por ahí que También hace Si quieren combinar Con el color O O Quieren que sea Algo nuevo Viste Para el ambiente Que lindo Taria Hay que saber Todos los detalles Si Silvana Estábamos viendo Imágenes nosotros Acá De una planta Que abre su boca Esas cosas ¿Qué es? Esas son las plantas Carnívoras Ah mira vos Plantas carnívoras Sí Son plantas Exóticas Que comen insectos Ah Son un viaje de ida Esas plantas Son hermosas Y bueno Hay Mandé videitos De tres De tres tipos Diferentes De plantas carnívoras Ajá Y las tres plantas Tienen sus formas Diferentes De atraer Y de ingerir Sí Su alimento Que serían Los insectos ¿No? Las más conocidas Y las que vos decís De la boquita Son las venus Atrapamoscas Ajá Que son las que se cierran Cuando el insecto Cae adentro De la De la hojita Sería de la trampa ¿Sí? Después están Las zarraseñas Que son Que tienen unos Mutílagos Se llaman Que son como unos pelitos Donde los bichitos Quedan atrapados Y bueno No pueden salir Y los absorben Y después están Las zarraseñas Que son como tubos Donde los bichitos Entran Bueno y después No se pueden escapar Porque tienen unos Bichitos que van Hacia abajo Entonces cuando Intentan treparte Se refalan Y bueno Y también Ellas se encargan De ingerir Catería Son lo más Qué sorprendente Qué sorprendente Esa planta La verdad Son increíbles La verdad que sí Fuera de serie Bueno Empezamos a meter En la actualidad Un ratito Nos quedan Cinco minutitos ¿Cómo estás Trabajando hoy? ¿Cómo De qué manera O te afectó O te perjudicó La pandemia? ¿Cómo estás Trabajando hoy? Estoy trabajando Bueno En forma online Más que nada Y trabajo Como automandado O pasan a retirar Mando fotos De los productos Que tengo en stock Y pasan a retirar En general Algunos clientes O puedo enviar Por automandado También Sí Con las ferias Ya no tenemos Eventos Nada Pero bueno Por suerte Igual Algo Se vende Se puede seguir Un poco más Pero sí Cuesta el no salir Es bastante difícil Sí Silvana ¿Tenés algunos proyectos A corto O medianos plazos Para contarnos Por favor? Sí Bueno Ahora estoy Armando un vivero En casa Así que En la casa de mi mamá Sería Así que Próximamente Voy a tener un espacio Donde poder Mostrar más Todos los productos Así que estoy muy contenta Con eso Qué bueno Te deseamos los éxitos Y un mensaje Un mensaje Que le podés Dar a los emprendedores Que nos están escuchando Y viendo Silvana Por favor Sería tan importante En este momento Tan difícil Que estamos pasando Sí Bueno Que no bajen los brazos Yo me imagino Que esto en algún momento Va a pasar Y bueno No bajemos los brazos Sobre todo ¿No? Tratemos de Utilizar todas las redes sociales Y los medios de comunicación Sobre todo Para poder promocionar Los productos Que es súper importante Ahora Que O sea Donde más Donde más se puede vender Cuando no tenemos locales En general Los emprendedores No No solemos tener locales O sí Pero La mayoría No sería ¿No? Así que Yo les agradezco muchísimo Que Que me hayan contactado Para 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 esta nota Bueno Me viene muy bien Para poder promocionar De producto Y para que la gente Lo pueda conocer Un poco más Sí Así que bueno Estoy muy agradecida Con ustedes Y podés volver A recalcarle a la gente Donde la gente Puede comunicarse Con vos En tus redes sociales Cómo te pueden buscar Por favor Sí Silvana En todo Soy Plantisomnia En Facebook Y en Instagram Plantisomnia Que significa Plantas de ensueño En latín Y bueno Mi teléfono Me pueden mandar WhatsApp Y nos contactamos Ahí Podemos coordinarlo Para una entrega O para que Retiren Como Como sea mejor Que es 11-22-60-6509 Bueno Te deseo Los éxitos Ya Desde ya De mi parte Silvana Muchísimas gracias Silvana Es característica Para Adrián Fíjate un poquito Por favor Mirá lo que está pasando Es común Para nosotros Así como te pedimos Que te presentes Que después Hagas un agradecimiento Por favor A la familia A Dios A quien quiera Un momento tuyo Para despedida Para agradecer ¿Sí? Ay sí Buenísimo Sí la verdad Que es fundamental Mi familia En todo esto Bueno Son los que siempre Están La familia Así que La verdad Que sí Muy agradecida A mi familia A todos mis amigos A la gente conocida Que conocí Todo este transcurso Desde que estoy Acá en Formosa La verdad Que me arrodie De gente muy Muy buena Muy Que quiero mucho Sí que me ayudan Siempre Que están Bueno A ustedes también Que nos conocimos En eventos Y siempre estamos En contacto Siempre están Que están teniéndome En cuenta En los programas O en las ferias O por redes sociales Así que la verdad Que estoy muy agradecida Muy agradecida De Formosa A mí me gusta mucho La provincia Así que estoy muy Muy feliz De estar acá De poder llevar a cabo Mi emprendimiento También que Es mi vida Efectivamente Así que bueno La verdad Que muy agradecida A todos Qué bueno Silvana Bueno acá te mandaron Un saludito Dice Natalia Olmedo Rojas Dice Plantizonia Lo mejor Dice Lo mejor Así que te mandan Muchos saludos Se ve que te están Escuchando O viendo Así que también Te deseamos Muchos éxitos En tu emprendimiento Y que te salga Todo bien Silvana Muchísimas gracias Gracias por tenerme En cuenta Gracias a vos Por estar Y bueno Seguramente que vamos A estar visitándote Con Karen Para tener acá La escenografía Vamos a visitarte Te mando un beso Grande Y bendiciones También nosotros Estamos a tu entera Disposición Sabes Bendiciones Reina Fantástico Gracias Presentó Onda Siempre podés comprar Traducido por Marie Arias